Muy bien. ¿Emocionada? Súper. Fíjese que está usted entrando a una edad muy peligrosa. Sí. Porque los 15 años, no, ya empiezan a querer andar por aquí, por allá, con el amigo y... Así es. Es la edad, es la edad. Es la edad. Supe que tuvo su sesión de fotografías esta mañana. Ah, claro que sí. Ay, qué padre. Se fue a una fundidora. Sí. Ahí están las fotos. Qué padre. Oiga, ¿y no se le pasó el camión ahí por Madero? No, señor Chabalas. Qué bonita fotografía esta. Gracias. La puerta se ve. Ahora sí puede usted presumir sus 15 años. Oiga, ¿no es croma eso? Le tomamos una de croma, no puede ser. Qué bonita fotografía esta, mire. Hasta parece que es jardinera. Oiga. Ahí, ahí estaba bolseando usted a ver a quién. A unos muchachos que andaban pasando por ahí. ¿Qué decía usted? ¿Qué vende, qué vende, qué vende? Sí. Vene a nahuasca. Ay, mire. El 15 años de Nayeli. Gracias al fotógrafo de 15 años, Emanuel, Emanuel, Colors. Un beso. Nacianceno Colors. Qué bonita fotografía es, está ahí aventando un ramillo. ¿Cuál fue la fotografía que más le gustó? Pues... Ay, sí se puso un desodorante, qué padre. Pues toda, señor Chabanazo, va a estar muy bonita. Oiga, esa fotografía en la pared, mire qué hermosa. Se la vamos a pasar para que las ponga en el face. Claro que sí. Pero ¿sabe qué? Mientras vemos estas fotografías, la chica de la antifaz, la enmascarada, tienen algo para usted. ¿En serio? Sí. Usted que está entrando a esa edad de los 15 primaveras. Ok. ¿Y usted por qué está tan serio? No, no, yo no me escucho. Me estoy escuchando, poniendo tensión. Usted acomoda los carros aquí en el salón, ¿verdad? No, no. No, no. ¿Es el hermano, el hermano? Muy bien. Soy el Chambelán. Sí. ¿Medios hermanos o que fue el rubio y usted de acá? Yo me hice de día y de noche. Ah. Próximamente el hermano en el Dasbier House. Contando chistes, bueno. Aquí está. Congra, cuídate el hermano. Aquí está la chica de la antifaz y la enmascarada. Amenamente escucharemos este nuevo tema. Quinceñera.